Para la gente del Salón La Rumba de Coctepec, Barrio Bajo Recordando los bailes del Salón La Rumba, con sonido en la La que? Changa, Changa, Changa Hay nada más abrazos En estos momentos estamos cantando, en estos momentos estamos gozando, en estos momentos estamos cantando Mira nada más como baila, en el Consejo, San Juan del Río, Querétaro No sabe, no sabe, y dice No sabe bailar, no sabe, no sabe, baila como la lera el pira No sabe, no sabe, baila como la lera el pira No sabe, no sabe, baila como la lera el pira Eso es Colombia, papá con sonido Changa, Changa, Changa Changa Este es el sentido de la música Cumbia, 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 cumbia Sonido en la Changa Salón La Rumba Recordando Coctepec, Barrio Bajo Con sonido en la Changa Changa Saludo, un saludo al señor Antonio Y un changazo de parte de Ramón Rocco Villar Changa Changa Changa, Changa Luis González ¡Dios te bendiga, hijo! Estamos en el Concert Hall San Juan del Río, Querétaro Sonido Chachachanga Sonido 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 Tango El rey de la cumbia La leyenda La leyenda ¡Y seguimos!